Muy bien, te vas a arrepentir Fabristo, te vas a arrepentir Y como suenan esos bronces ¡Ay! 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 Mi noche, bendita, mis ojos, un bravado, un bravado, un bravado, un bravado, un bravado No sé si no contestarás, no te escucharás. Póngate, por favor, no me digas tu calor como una equivocación. Arrepiéntete, arrepiéntete. Póngate, por favor, no me digas tu calor como una equivocación. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué es lo que vamos? ¿Qué es lo que vamos? Esta noche se repite, si, niño. ¿Qué es lo que se repite esta noche? Mentirosos. El patrón es el único que se repite esta noche. El patrón es el único que se repite esta noche. y las palmas arriba, vamos arriba. ¡Vamos arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!